¿Qué es lo que nos ha defendido el premio Nobel? Yo siempre he defendido que todo proyecto debe de ser lo que nosotros llamamos responsable, que en cierta medida es lo que hoy nos ha contado el premio Nobel en su charla anterior, lo que él describía como ese triángulo cuyo vértice siempre tiene que estar la responsabilidad económica, un proyecto tiene que ser económicamente responsable, sustentable, autónomo por sí mismo, tiene que ser socialmente responsable, tiene que responder a la sociedad, a sus necesidades y tiene que ser medioambientalmente también responsable, tiene que responder a la realidad del planeta y al mismo tiempo adaptarse a lo que está ocurriendo.